Bienvenidos y bienvenidas al decimosegundo sorteo del programa ATE, vivienda y refacción. La felicidad de llegar a tu casa. Gracias por acompañarnos otro miércoles. Mi nombre es Analia Puntillo y te voy a estar acompañando cada miércoles hasta fin de año en este sorteo. Fernando, que también nos acompaña cada miércoles, comienza a colocar las bolillas y mientras empezamos a agitar esas bolillas, te cuento. Cada miércoles a las 13.30 horas transmitimos en vivo desde nuestro cine auditorio ubicado en San Luis 2854 en la sede gremial de ATE. Este año adjudicaremos por sorteo 100 líneas de vivienda y 100 líneas de refacción. Los sorteos son públicos, son transparentes, podés presenciarlos acercándote acá al cine auditorio o también seguirnos en vivo desde nuestras redes sociales en Facebook ATE Provincia de Santa Fe y en Instagram ATE Santa Fe. Vamos a comenzar con los sorteos de la línea de refacción o ampliación. Tenemos un total de 2.344 inscriptos. Este plan está pensado para quienes ya poseen vivienda propia. Primer sorteo, la unidad de mil es el 1. Como te decía, si el beneficiario ya posee vivienda propia y sale preadjudicado, puede acceder a un importe en pesos con el que realizará las reformas que crea conveniente en su casa. La centena es para el número 1. Se repite el número 1. Continuamos con el sorteo. No se debe superar el número más alto asignado que es 2.344. Los requisitos para participar, estar afiliado a ATE y comprendido en la ley 10.052 de paritaria de la Administración Pública o en la ley 13.608 del personal del Tribunal de Cuentas. Repite el 1 para la decena. Vamos a ver quién es el primer preadjudicado o la primera preadjudicada. La semana pasada, 10 trabajadoras fueron las preadjudicadas en la línea de refacción y en la línea de construcción. Número 9, del más bajo al más alto. 1.119 es el número, es para Silvia Patricia Crespín de Santó Tomé, trabajadora del ZAMCO. Felicidades Silvia, sos la primera preadjudicada en la línea de refacción o ampliación. Silvia de Santo Tomé. La semana pasada, Marina de Santa Fe, Claudia de San Carlos, Karina de Zenón Pereira, Nancy de Galvez y Ariela de Rafaela fueron las preadjudicadas en la línea de ampliación o refacción. Iniciamos el segundo sorteo, la unidad de mil es el número 1, que viene salidor este día. Vamos a ver cómo sigue. La centena es para el número 8. Continuamos con el sorteo. La inscripción para el programa de ATE, vivienda y refacción, es gratuita, es online, es fácil. Si todavía no te inscribiste, podés hacerlo ingresando a nuestra página web www.at.org. Número 4, para la decena. Entrás a nuestra página, le das clic a la noticia de vivienda, seguís las indicaciones y así se te va a asignar un número con el que vas a participar hasta fin de año. Número 8, para la unidad, el número es 1848. Y es para Verónica Sabina Acevedo, trabajadora de escuelas de Irigoyen. Verónica, felicitaciones, sos la segunda preadjudicada del día de hoy. Recordá que cada año tenés que volver a inscribirte para participar. Comenzamos el tercer sorteo, la unidad de 1.000, el número 1. La centena es para el número 2. Los nombres de quienes resulten beneficiarios o beneficiarias serán publicados por todos los medios de difusión que ATE posee al finalizar cada sorteo semanal. Número 4, para la decena. Nuestro Facebook, ATE Provincia de Santa Fe. Instagram, ATE Santa Fe. Y nuestra página web, www.at.org. Allí podés acceder a toda la información gremial de los trabajadores y las trabajadoras del Estado Provincial. Número 3, para la unidad, 1.243, casi una escalera. Pamela Tatiana Jiménez, de San Jerónimo, trabajadora de escuelas. Felicidades, Pamela. Sos la tercera preadjudicada en el día de hoy. De San Jerónimo, Norte, Pamela. Vamos a iniciar el cuarto sorteo de la línea de refacción o ampliación. Número 1, para la unidad de 1.000. Hasta el momento son 3 mujeres trabajadoras las preadjudicadas en el día de hoy. En este cuarto sorteo, vamos a ver, las centenas para el número 9. Continuamos con el sorteo. La cuota para los beneficiarios y beneficiarias, sin importar el lugar donde residan, para construir o para refaccionar, no supera en ningún caso el 30% del salario. Número 4, para la decena. La unidad es el número 4, 1944. Es para Marcos Fabio Valentini, de Granadero Baigorria, trabajador del complejo Granadero Baigorria de Escuelas. Felicidades, Marcos. Sos el cuarto preadjudicado del día de hoy. Iniciamos el quinto y último sorteo del día de hoy en la línea de refacción o ampliación. La unidad de 1.000 es para el número 1. Continuamos con el sorteo. Continúan abiertas las inscripciones para el taller virtual. Está dirigido a ingresantes al Estado Provincial. Es virtual, es gratuito. Se abordan distintos temas de interés para trabajadores y trabajadoras. Número 2, para la centena. Los temas que van a tratar en el curso se refieren a la estructura del Estado Provincial, a la seguridad social, nuestra obra social y nuestro sistema jubilatorio. También a género y violencia. Número 3, para la decena. Y estamos a un numerito de conocer al quinto preadjudicado o quinta preadjudicada. Número 1, 1.231 es para Jorge Alberto Vidal, de Santa Fe, trabajador de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Felicidades, Jorge. Sos el quinto preadjudicado del día de hoy. Y de esta manera damos comienzo al sorteo de la línea de construcción de vivienda. El número más alto asignado es 4.548. Vamos a iniciar. No tenemos que superar el número más alto. La unidad de 1.000 es para el número 4. Estamos ahí cerquita. Vamos a ver la centena. Esta línea está pensada para las personas afiliadas que no poseen vivienda propia. AT compra un terreno y edifica la casa en la localidad de tu residencia en la provincia. ¿La centena es para el número 3? Continuamos con el sorteo. No vamos a superar el número más alto. Este número, semana a semana, va variando porque hasta el último sorteo tenés posibilidad de inscribirte y participar. Número 6, para la decena. Si sos un afiliado o una afiliada nueva, también podés acceder a la inscripción en estos sorteos semanales. Número 4, para la unidad 4.364 es el número. Es para Antonia Antonella Mendoza, de Santa Fe, trabajadora del Hospital Iturraspe, trabajadora de la salud. Felicidades, Antonia. Sos la primera preadjudicada en el día de hoy en la línea de vivienda, construcción de vivienda. La felicidad de llegar a tu casa propia. Estás a pasitos. Vamos a iniciar el segundo sorteo. La unidad de 1.000 es para el número 0. Continuamos con el sorteo. Mientras tanto, te cuento que hasta el 10 de noviembre podés acceder a la inscripción para el bolsón gratuito de ATE, el bolsón escolar. Número 2, para la centena. El bolsón escolar que cuenta con zapatillas, equipo de gimnasia, remera y útiles escolares. Todo acorde al nivel o grado que curse el hijo o la hija del afiliado. Número 5, para la decena. Todo el material es de excelente calidad y si se lo compara con comercios locales, el valor total del bolsón es de 40.000 pesos por hijo o hija. Número 3, es la unidad 253. Número 3, es para Miguel Antonio Carneiro, trabajador del hospital José María Cuyen, que vive en la localidad de Laguna Paiva. Felicidades Miguel, sos el segundo preadjudicado en el día de hoy en la línea de construcción. Continuamos con el tercer sorteo. La unidad de mil es para el número 2. Continuamos con el sorteo. La semana pasada, María Florencia de Vera, Evelín de Santa Fe, Analia de Santa Fe, María Inés de Rosario y Flavia de San Javier, fueron las preadjudicadas en esta línea de construcción. Número 2, repite, para la centena. Continuamos con el sorteo. La decena es para el número 4. Propuesta colonia de vacaciones para hijos e hijas de afiliados y afiliadas a ATE. La inscripción inicia el 7 de noviembre. Ahora te cuento más detalles después de conocer el número de la unidad. El 5, 2.245 es el número. Es para Silvina Noemí Ligieri de Rosario, trabajadora de escuelas. Silvina, felicitaciones. Felicitaciones, sos la tercera preadjudicada en el día de hoy. De Rosario, Silvina, felicitaciones. Estás a pasitos de tener tu casa propia. La inscripción a la colonia es a partir del 7 de noviembre. La colonia del predio UNL-AT la podés hacer a la preinscripción a través de nuestra página web www.at.org. Número 1, iniciamos el cuarto sorteo del día de hoy. Los cupos son limitados. También tenemos convenios con otras colonias, Colonia Aventura de Verano y Colonia Club Charoga. Número 5, para la centena. Toda la info en nuestra página web www.at.org. La decena, número 6. Y la unidad es para el número 6, 1.566. Es para Adriana Emilia García de Rosario, trabajadora del Hospital Provincial del Centro de Salud número 9. Adriana, felicitaciones. Sos la cuarta preadjudicada en el día de hoy. De esta manera damos comienzo al quinto y último sorteo del día de hoy. En la línea de construcción. La felicidad de llegar a tu casa. La unidad de 1.000 es para el número 3. No vamos a superar el número más alto asignado. La centena es para el número 2. Recuerden a los que han sido preadjudicados o preadjudicadas en el día de hoy. En el transcurso de 15 días, los compañeros del programa de vivienda se pondrán en contacto con ustedes. Número 8, para la decena. Así les comunican todos los pasos a seguir. Gracias. La unidad es para el número 4, 3.284. Ana María Bornicent, de Santo Tomé, trabajadora de la Casa de Gobiernos. Ana María, felicidades. Sos la quinta preadjudicada del día de hoy. Y de esta manera cerramos el sorteo. Te esperamos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.